Vamos por este ejercicio, nos preguntan que indique si las cifras dadas pueden ser longitudes del lado de un triángulo rectángulo Lo primero que tengo que hacer es ver cual de los tres es el número mayor Raíz de 674, si ustedes lo hacen en la calculadora Raíz de 674 Les tiene que dar 25,96 O sea que es el mayor de ellos Luego yo tengo que sacar el cuadrado de cada uno El cuadrado de 7 es 49 El cuadrado de este es 674 Y el cuadrado de 25 es 625 Ahora bien Tomen en cuenta que el cuadrado de un número Es ese número multiplicado dos veces 7 por 7 es 49 25 por 25 es 625 Y raíz de 674 O sea 25,96 por 25,96 me da 674 Los dos números menores se van a sumar Y me tienen que dar igual al mayor Lo hacemos en la calculadora A ver, dice 49 más 625 Me da exactamente 674 Me da exactamente 674 Por lo tanto este es un triángulo rectángulo No, así es un triángulo rectángulo